¿Qué es lo que pedimos para la empresa Metrovía? El paro son las condiciones de trabajo y por la cual se sigue discutiendo el tema del salario porque la empresa alega que no tiene fondos para pagarnos. Entonces hay un entuerto político en el que estamos envueltos porque el subtero está firmado por Macri que tiene que tener el gobierno de la ciudad. Y lamentablemente como no se hace caro el gobierno de la ciudad las consecuencias las sufrimos nosotros porque es evidente que la empresa alega que por no tener los subsidios que teóricamente los tiene que reembolsar el gobierno de la ciudad a través de aceptar el traspaso. Lógicamente nosotros estamos en veremos con el tema de los sueldos. ¿Ustedes desde cuándo estaban reclamando? Nosotros venimos reclamando, paritarias se abrieron en febrero. En realidad desde el año pasado venimos... ¿Desde el año pasado no tienen ningún tipo de aumento? No tenemos ningún tipo de aumento. Lo que se logró es un porcentaje que es a cuenta de futuros aumentos que depende de la categoría va de 1.200 pesos a 900 pesos. Depende de la categoría la más alta y la más baja. ¿Eso no está resuelto todavía? Eso no está resuelto. O sea, es un adelanto a cuenta de futuros aumentos que en realidad todavía no cerramos lo que hace económicamente hablando. Pero sí se ha cerrado con estos días de paro, se ha cerrado un convenio importante en cuanto a las condiciones de trabajo. Bueno, no te las puedo enumerar porque la verdad que no las tengo acá como para comentártela. Sí, pero fueron varias. Pero son varias y buenas condiciones de trabajo que perdimos en la época del Estado cuando nosotros pertenecíamos al Estado. Y se privatizó. Lo que todavía no está arreglado es el sueldo. En este año, en todo el año no tuvieron todavía ningún aumento. Ningún aumento. Esto todavía lo van a estar trabajando. Sin embargo, ustedes ya levantaron el paro. ¿Qué le dirías a ese mensaje que por ahí se quiere dar de son los que tienen de rehenes a los trabajadores? Bueno, en realidad hay que distinguir. Yo creo que la población ha distinguido cuál es la lucha de los trabajadores y cómo se pelea. Es más, en el mensaje que Néstor Segovia mandó a los medios, se vio la circunstancia de que hemos molestado mucho, obviamente, a los compañeros trabajadores que día a día toman el subte. Lamentablemente, efectivamente, tienen que tomar la bandera que nosotros hemos dado de lucha como para poder ellos también acceder a un sueldo, como muchas veces nos critican los medios de prensa y nos tratan de poner en contra a la población, a la gente. Lo que decía, lamentablemente, es ese discurso que tienen los medios hegemónicos y también a veces lo han tenido los medios nacionales, de cadena nacional, por ejemplo, que nos han tildado de que, por ejemplo, la tendinitis era un problema menor y tenemos varios compañeros que, no solamente en boletería, sino también los compañeros que conducen los subte, tienen problemas de tendinitis y no es un problema menor, es un problema que afecta mucho al compañero trabajador. Sí, bueno, su trabajo es insalubre, por eso trabajan menos horas, porque es un trabajo que hace mal a la salud, básicamente. Sí, básicamente. Así que el discurso es de esa manera, tratamos de cerrar en que los compañeros trabajadores tienen que tener la misma voluntad que nosotros o tratar de igualarnos en fuerza para poder tener un salario digno y una jornada de trabajo digna para poder sobrellevar su vida. Y bueno, esperemos que entonces consigan el aumento, porque más allá de las condiciones de trabajo que recuperaron, está lo del aumento, que la mayoría de los sectores de trabajadores han recibido un aumento por la inflación que ha habido y si no, se puede venir otro paro. Sí, la circunstancia de que se venga otro paro, nosotros no la queremos ni la deseamos, pero es evidente de que es la única manera de que nosotros encontramos para poder seguir adelante con esta lucha. Es decir, nosotros reclamando un derecho podemos, y la manera más efectiva de reclamar el derecho es el paro, lamentablemente, para que nos den bolilla, digamos, la empresa y los dos gobiernos. ¿Y la única legal que les queda? Porque lo de levantar los molinetes, si bien lo hacen, no es legal, y de hecho le ponen causas por eso. Sí, efectivamente, nosotros cuando levantamos molinetes nos han iniciado muchas causas, y no es el camino, es un camino con mucho esfuerzo de parte de nosotros, y no hay un eco de parte de la empresa en cuanto a que a ellos no les importa directamente, porque tienen los subsidios con tanta disonante. En cambio, nosotros perdemos horas de trabajo, perdemos horas de activismo dentro del subte, y lamentablemente no se llega al fin que nosotros deseamos.